A mí la definición que más me gusta, es la que hace mi hijo cuando le preguntan que es tu padre, es la de dentista-tiempista. Pero bueno, ya con más seriedad, pues creo que soy más divulgador meteorológico que experto meteorológico, como me dicen en muchas ocasiones. A mí me gusta acercar la meteorología a la calle, a la gente, para que comprenda todos los fenómenos meteorológicos que se van produciendo. Yo le digo a los niños, cuando voy a los colegios, que tenía un influencer hace mucho tiempo, que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente, y es el que nos creó a toda una generación una auténtica afición por la naturaleza, por salir al campo. Y a mí me gustaba ir a hacer fotografías de naturaleza y animales, y entonces estaba muy en relación con el tiempo. Y entonces a partir de aquella base, ya el tiempo me empezó a interesar mucho, y ya, pues, creé todas esas estaciones que se agrupan en la página Meteor Sojuela, y por supuesto, pues con predicciones y muchas más cosas. El mejor aparato meteorológico hoy en día es el teléfono móvil, que te da enseguida información de todas las estaciones meteorológicas que puedas tener alrededor. Pero si hay uno que me gusta, es el anemómetro manual, que es un mecanismo que nos sirve para saber la velocidad del viento, y que sí lo suelo tener en la mochila en todas mis excursiones. Son predicciones basadas en modelos meteorológicos, tanto americanos como europeos, de los que dispone todo el mundo, tanto los meteorólogos como las agencias de comunicación. En realidad, yo quizá lo que hago es interpretarlos, adaptarlos un poco a los fenómenos locales, y después pensar cómo interpretar esos modelos de cara al público. Los aficionados suponemos una gran fuente de información donde muchas veces la Agencia Estatal de Meteorología no llega. Entonces, yo creo que poquito a poquito se van dando cuenta de ello, y por supuesto hay colaboraciones cada vez más. Además, yo creo que hay una gran disposición acerca de ellos. Y bueno, a veces es verdad que parecería que hubiese un poco de intrusismo, pero teniendo las cosas claras, creo que es un gran campo, un campo abierto, la colaboración ciudadana y la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología, que es además la que debe guiar, eso sin duda, pues toda la información meteorológica. Meteosocual está un poco, o mis proyectos están un poco encaminados a la divulgación. Lo estoy pasando muy bien, yendo a los colegios a dar charlas a los niños para explicarles todos los fenómenos meteorológicos que ven cada día e introducirles ya todo lo que es cambio climático. Pero lo paso igual de bien en los colegios, como en las asociaciones, como en la universidad, y quizá ahora es donde estoy más pendiente. Cuando una seguidora me propuso ser el regalo de Reyes de su padre, digo, pero ¿y esto cómo es? Y dice, a ver si puede quedar contigo mi padre para que le enseñe las estaciones meteorológicas y hablar un poco con él del tiempo. La verdad es que me pareció tan original y tan divertido que por supuesto le dije que sí. Despejado, ya sabes que en Clavijo probablemente está despejado. Consulta todo, desde los pronósticos de cada día o de la semana, tienes los datos de las estaciones, nubes altas y los colores rojos nubes bajas. Cuando queremos saber las nieblas, miramos estas nubes, estos colores rojos, en toda la zona de la rioja iremos. La derecha es el anemómetro, velocidad, la de arriba es la veleta, la dirección, eso es este. El embudo negro es el pluviómetro, lo que recoge la cantidad de lluvia. Diana, alberite, alberete. Mira, una culebra, esta es una escalera, que son las que más hay bastardas, la escalera. Esto es una víbora, fíjate en los ojos, fíjate. Aquí tenemos el boletín donde la estación vuelca los datos y aquí tenemos el programa gráfico donde se ven todos estos datos, donde tenemos datos del viento, los datos del viento, dirección, también intensidad, en este momento hay muy poquita, después tenemos los datos de temperatura, la sensación térmica, la humedad, datos de humedad interior y exterior, aquí está la velocidad del viento, tenemos los totalizados del mes, este mes ha sido muy lluvioso, y de todo el año, que también está bien, de 177 litros en todo el año está bien, y después tenemos una gráfica del barómetro. Después hay leyendas de la salida del sol, de la puesta del sol y iconos, donde podemos ver la secuencia de cómo evoluciona la temperatura o la velocidad del viento, la sensación térmica, 7 divididos por meses, y básicamente eso es datos de la temperatura, que es en este caso para ver cómo... Después lo resumen en estos momentos, brisas del este, la velocidad, datos relacionados con la temperatura,